Hola que tal amigos, mi nombre es Liz, sean bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es viernes, viernes de retos Así que vamos a ver que retos nos tocan el día de hoy Así que acompáñenme Que bueno, el día de hoy nos toca realizar una maceta de la niña de los Alpes La hermosa Heidi Ay esa caricatura me encanta, me encanta, me encanta La amo, hasta tengo este, bueno, mi papá me compró el disco de Heidi Y ahí me veían a mí cantando como Heidi, brincando, imaginando este Imaginando las cabritas Ay, ¿saben qué? A ver, un segundo ¿Se acuerdan que realizamos este hermoso perrito en el arreglo de un espacio para una persona especial? Creo que así se llamaba el reto, ya no me acuerdo muy bien Pero hicimos al perrito este Que es niebla Precisamente por eso al perrito este, que tuvimos, que ya está allá en el cielo Le pusimos niebla por la caricatura de Heidi La verdad esa caricatura me gusta mucho, mucho Y por eso es que hicimos este pequeño perrito Este, ¿cómo se llama? Recordando a mi perrito también Que se llamaba Niebla Ay, entonces Toda toda esta extensa y larga explicación Este Nos toca realizar esa maceta Ya, me sigo Porque si no me voy a quedar aquí Este hermoso reto lo iniciaron dos hermosos canales El primero es de mi amiguita Cielo Del canal de Jardín Siembra y Más Y ella misma fue la que me invitó Así como también lo inició mi amiguita del canal Como todos los días cotidianos Y si ustedes no conocen estos bellos y hermosos canales Los invito a que pasen y vean su hermoso contenido Yo sé que les va a gustar mucho, mucho, mucho Y pues bueno, ya Ahora sí vamos a comenzar Muy rápidamente Y como ustedes ya saben Aquí en el canal Tiene mucha agua La lape y se le queda mucha agua Este, pues yo voy a hacer una muñeca Pensaba pintarla Y hacerle este ¿Cómo se llama? Hacer los alpes y hacer los borruitos O las cabritas y hacer al niebla y todo eso Pero, pero yo sé que a ustedes les gusta mucho Que se hagan muñecas Y a mí también me gusta mucho hacerlas Así que yo voy a estar realizando una muñeca Este, ¿cómo se llama? Una muñeca maceta De Heidi Y como siempre les he dicho Pues yo utilizo esta Esta botella de agua De litro y medio Esta botella de agua Muy clásica y muy conocida De la tapita rosa Esta es la que yo voy a estar utilizando Para mi carita Y para su cuerpo De mi Heidi Esa es la mora Yo voy a estar utilizando Esta botella de suavizante Recuerden Que cuando utilizamos una botella Que es así Como esta De frágil Abajo Tenemos que ponerle una botella Que sea más gruesa Que sea más resistente Porque si no Nuestra muñequita Se nos va a caer Se nos va a ir En serio que sí se caen Porque ya tengo la experiencia Bueno déjenme ir recortando Ya tengo la experiencia Me quedó la experiencia Con la botella Con la maceta Que hicimos De Shrek No de Shrek Yo dale con el Shrek Con la maceta del Grinch No por eso hice la otra Ay Dios mío Bueno Con la maceta del Grinch Yo le puse una botella Mucho más Ahora sí que De la misma botella Que corté Le hice Le hice el cuerpo Al Grinch Y Y se cae Se cae No les puedo mentir Yo abajo le tuve que poner Este Algo más grueso O más resistente Porque no hombre En serio que se caía Miren así queda Y ahora ya nada más Me falta recortar Lo que es el cuerpo Lo recorto Y Este Y ya les muestro Este Cómo vamos Porque ya Lo vamos a pintar Rápidamente Para que Ya vean Este Cómo ven Que ya lo vean Al final Para que no No se alargue muchísimo Este video Porque ya ando Aquí hablando de más Entonces este Ya para que lo vean Al final Se los pongo Rapidísimo Y se las muestro Al final Del video Así que No se vayan Porque Seguimos también Con el siguiente Reto Bueno pues vamos a continuar Con el siguiente Reto El siguiente Reto Se trata de Realizar Una maceta De tulipán Este hermoso Reto Lo inició Nuestra amiguita Rosilú Del canal Rosilú Amor A la naturaleza Y ella misma Me invitó Así como también Me invitó Mi primita Plantil Mila Del jardín De Mila Y si ustedes No conocen Estos bellos Y hermosos Canales Los invito A que pasen Y vean Su hermoso Contenido Yo sé Que les va a gustar Mucho 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 Y pues bueno Yo voy a estar Haciendo mis tulipanes Con estas botellas Grandes De refresco Y yo solamente Voy a ocupar Lo que son Las puntas Porque Mis tulipanes Bueno Mis macetas Van a ser unas macetas Colgantes Entonces por eso Nada más voy a estar Ocupando Las puntas De las botellas Y también voy a ocupar Para el que te enseño Vamos a estar Ocupando Este aro Que nos sobró De la llanta Donde hicimos La mesita Con suculentas O la mesita Maceta Este es el que vamos A estar ocupando Y yo lo que voy a hacer Pues va a ser Hacer mis tulipanes Para pegarlos Aquí a esta chanta O este pedazo De chanta Para colgarlo En la parred Así que Así va a estar Van a ser Tres Si me caben Tres Si me caben Tres macetas Entonces voy a poner Tres macetas Aquí en este aro Así que Rápidamente Voy a este Voy a pintar esta Lo único que voy a hacer Yo me voy a guiar Como esta es una Este ¿Cómo se llama? Una botella Que tiene las Las rayas estas Marcadas De ahí me voy a agarrar Para hacer Los pétalos De mi tulipán Ahí está Ya lo pintamos Y ahora lo vamos a recortar Rápidamente Miren ya la recortamos Así vamos Ya lo único que voy a hacer Va a ser pintarla A ella Y a las demás botellas Es lo único que voy a hacer Y ya este Las voy a pegar Ay ¿Dónde está? Siempre lo pierdo Aquí está Ya lo único que voy a hacer Pues va a ser Pegarlas A unirlas A lo que es la Este ¿Cómo se llama? Esta Al aro de la chanta Este que nos sobró La vez pasada Y ponerle Las plantitas Y ya Yo creo que Eso es todo Lo que voy a hacer No sé si pegarlas Yo creo que Hasta acá arriba Bueno Y todavía veo Cómo las pego Porque no lo sé Así que rápidamente Lo que voy a hacer Va a ser pintarlas Listo Miren Así vamos Ya terminé De pintarla Ya solamente Me falta Pintar las demás Y pegarlo A lo que es El aro de la llanta Así que Ya se las muestro Al final del video Así que No se pachan No se pachan Y vean El resultado De estas bellas Y hermosas Macetas Bueno pues ya Por fin Ahora sí Terminamos 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 Y pues a la A la primera Que les voy a mostrar Pues va a ser A la pequeña Niña de los Alpes A la pequeña Jaime Ay así quedó Se ve muy tierna A ella no le hice Su cabello Porque ella Pues era peloncita Entonces pues Así quedó La pequeña Heidi Es que siempre Tengo que buscar Donde no les dé Tanto charolazo Y que se pueda Observar bien Pero bueno Ahí quedó La pequeña Heidi No sé ustedes Que opinen Si les gusta No les gusta Si les gustó No les gustó Ya ustedes me dirán En los comentarios Pero así Así quedó nuestra pequeña Heidi Y pues ahora Les voy a enseñar Los tulipanes Nada más que Déjenme ir por ellos Porque eso sí Como son colgantes Sí necesito Tenerlos colgando Porque si no Se despanzurra todo Espérenme un segundo Ahí está La voy a poner aquí atrás Ahí la van a estar viendo Un poquito Pero ahí la ven No más que como quedó viendo Pacha Quién sabe por qué Pero bueno Déjenme voy por la otra Ahí se ven Así quedó Así quedaron Nuestros tulipanes ¿Cómo los ven? ¿Ay si les gusta? A mí me encantó Me encantó Porque son tres macetas En uno Y pues así Este Bueno yo como no tengo espacio Y si Tú tampoco tienes espacio Si ustedes tampoco tienen espacio Igual que yo Pues queda perfecto Porque son tres macetas En una sola Y pues Como siempre Reciclamos todo Y no tiramos Pues este Que nos había Sobrado Déjenme decirles A este De aquí Le puse Este hermoso Gractopétalo Francesco Baldi Aquí de abajo Le puse esta Crassula muscosa Y De este otro lado Le puse Esta hermosa Echeveria Cetosa Oliver Esa fue la que le puse aquí Y aquí Le estoy poniendo Estas Simulando Que son sus hojas Que son este Pedazos De la botella Que nos había sobrado De una Porque de las otras No las ocupamos Nada más Ocupé una sola Y pues ahí está Así que todo Déjenme hacerlo Un poco más para atrás Para que lo puedan apreciar Y así se ve Y así se ve Esta preciosidad Y como siempre Se me olvidó decirles Cuál le puse A este Tricho Diadema Tempsum Así se llama Espero que Decirlo bien De decirlo bien Porque está Medio extraño El nombre Pero Pues así quedaron Ay aquí voy a quedarme Yo así Este Bueno sí Así me voy a quedar Pero me dejen Me echar para atrás La mesa Ahí Ya me veo un poquito Más lejos Pero Lo que quiero Es que vean Vean a la pequeña Heidi Y vean a nuestros tulipanes Entonces yo nada más Voy a estar invitando A unas cuantas amiguitas No me acuerdo Quién y quién Ya lo realizó Pero voy a estar Este Invitando A ¿A quién? Voy a estar invitando A mi primita plantil Mila Sé que ya hizo Los tulipanes Pero Creo que no ha hecho La de Heidi Así que primita Estás invitada Para la de Heidi También voy a invitar A mi otra primita plantil Katie Stone A Brisa en el jardín Que ya me debe Muchos retos Y a Granito de arena Y también a Rosy G Creo que son A las únicas amiguitas Que voy a estar invitando Y yo sé Que ellas van a invitar A muchas muchas más Así que No me resta Más que Agradecer A mis amiguitas plantiles Por haberme invitado A estos bellos Y hermosos retos Muchísimas Muchísimas gracias Por tomarme en cuenta Y ya me despido Si tú llegaste hasta aquí Y te gustó mucho Mucho Este video Déjame un like Comenta Comparte Y por supuesto Suscríbete a mi canal Que tú y yo Nos estaremos viendo Para un próximo video Que estés bien Cuídate mucho Que Dios te bendiga Hasta luego Bye bye Bye